Mira, hay que tener cierto cuidado cómo manejamos la información, porque se desinforma, se desinforma y las informaciones son muy delicadas, y sobre todo cuando hablamos de temas de este nivel. Iba a hablar de adecentar la política en la República Dominicana. Sí, por favor. Sí, pero me voy a quedar aquí en Cenoví. Yo voy a preguntarle a las autoridades locales, repito las instituciones, salud pública, medio ambiente, agricultura, educación y la Procuraduría, la Fiscalía. ¿Cuántos niños tienen que morir en Cenoví para que el problema se resuelva? ¿Cuántos niveles de afecciones o a qué punto tiene que llegar la salud de esos niños de Cenoví, de Cenoví del personal administrativo para que ustedes resuelvan? Si bien es cierto que sabemos que a los hijos de nadie, a nadie le importa, que a los hijos de Machepa, a nadie le importa, por lo menos traten de ponerse en el lugar de los padres si fueran sus hijos. ¿Cómo usted se sentiría o se sentirían distinguidas autoridades si fueran sus hijos los que estuvieran convulsionando? Si fuera su mamá la que tuviera secuelas por intoxicaciones de productos químicos prohibidos y de manera normal se usan en la República Dominicana. ¿Cómo usted se sentiría? Porque solo el hecho de ver cuando a usted le llaman de la escuela o del colegio de su niño, usted se pone nervioso porque inmediatamente usted piensa que le pasó algo. Pero ¿cómo se debe de sentir un padre o una madre que de manera constante y sistemática tienen que sacar sus niños o los familiares intoxicados de los centros? Para mí no es válido lo que se ha venido haciendo porque no hemos tenido resultados de resolverse el problema. Usted me podrá decir, se están haciendo acciones. ¿Y qué resultados de resolver el problema de manera definitiva hemos tenido? Ninguno. No hemos tenido ningún resultado. No hemos tenido ningún resultado en Zenobi. ¿Por qué? Porque los niños continúan intoxicándose. La importancia que se le ha restado aparentemente, repito, porque no hemos tenido resultados positivos. ¿Por qué? Porque continúan intoxicándose los niños. A mí no me hable de que sancionaron un agente en noviembre, a un señor que le pusieron impedimento de salida, de que hubo una rueda de prensa ayer. Cada vez que hay niños intoxicados, distinguidos amigos, nosotros tenemos una rueda de prensa. Tenemos un agente que viene de Santo Domingo. Pero continúan los niños intoxicándose en Zenobi. Los esfuerzos que se han hecho en República Dominicana con el único objetivo de proteger, desarrollar a los niños. Mira que el Estado se compromete a tener control directo con todas las normas que se han establecido para el buen desarrollo de la niñez. Protección en todos los sentidos. Pero sobre todo, la educación y no se tiene seguridad mientras se educan. Eso es lo más grave que yo me encuentro. Se supone que el Estado debe de garantizar, y está establecido en nuestra Constitución, salvaguardar la integridad de los niños. Que es el ser que más debe de ser protegido. Y sobre todo cuando estén en una institución pública, en una institución de formación. Cuando tus niños están en los centros educativos, tú estás tranquilo porque tú asumes que tu niño está seguro. Y se supone que debe de ser así. Se supone que hay garantías de seguridad. El Estado... Ni siquiera en una guardería tú te sientes tan seguro. Como en el centro educativo. Yo mi niña no la tengo en guardería. Yo prefiero tenerla en el colegio desde los dos años. Porque te genera seguridad y tranquilidad. Pero el Estado es la institución que está para salvaguardar, para garantizar seguridad. Y ha sido incapaz, pueblo de San Francisco de Macorís y la región, y todo el que nos está viendo. Las autoridades locales, el Estado ha sido incapaz de salvaguardar y garantizar la seguridad de esos niños de ese novio. ¿Ustedes se creen que es posible que la semana pasada estemos hablando de 45 niños nuevamente intoxicados? Cuando antes de salir el año teníamos más intoxicaciones. Pero antes de esa teníamos unos tres meses o dos meses atrás más intoxicaciones. Ustedes llegaron a ver los videos de niños convulsionando, perdiendo el conocimiento, intoxicados. Y las familias sin poder siquiera pagar los gastos médicos que debieron de traerlos a centros de salud privado porque en el hospital no lo pudieron atender. ¿Y a quién, lo que usted quiera, uno le pide que les resuelva? ¿A quién carajos usted le pide garantías? ¿A quién usted le solicita o le enfrenta que sus niños sean protegidos en los centros educativos? Que en un Estado donde se supone que hay un derecho, que tenemos todo, que se nos protege y se nos cuide, pero sobre todo de los más vulnerables, que es la niñez. No pueda usted contar con ese nivel de protección. Y que aquí las autoridades no han podido tener la capacidad de resolver el problema de Zenobí. Pero por Dios, estamos cansados, independientemente de que haya padres que no quieran denunciar porque son los que trabajan ahí, que hay una situación interna que se da en la zona. De que son los hijos de los mismos que trabajan ahí posiblemente, que se ven afectados. Que esas son las zonas que le producen recursos e ingresos a muchas familias humildes de ahí. No importa. El Estado debe de garantizar la seguridad y la integridad de los niños y de los maestros por encima de sus padres. Han sido incapaces. Esa es la palabra. Han sido incapaces de proteger a esos niños de Zenobí. Y ni decir de aquí de Génimo cuando pasa. Pero por Dios, a la gente hay que respetarla. El ciudadano merece respeto. El ciudadano merece seguridad. El niño merece protección de manera obligatoria. No porque un padre quiera o no. No porque ahí esté un André Bautista. No porque ahí esté Luis Abinader. La protección del niño está por encima de todo el mundo. Y ustedes han sido incapaces. Cierro este comentario citando nuevamente las instituciones. Atención Salud Pública. Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura, Ministerio de Educación y la Fiscalía. No hay excusa para que nosotros tengamos más de un año con este mismo tema. Que sometieron a un señor o a dos o tres en noviembre. Pero el bendito problema sigue. Ustedes no han sido capaces de resolverlo. No han sido capaces porque el problema continúa. Muchas gracias. Gracias a ti, Carolina. Y te voy a agregar. Tenemos instituciones con objetivos muy definidos que su fin, su función, es la de prever esas situaciones, que es el mismo Ministerio de Educación, Salud Pública, que deben dar respuesta. Y tienen orden sancionadora porque pueden cerrar, pueden vedar hasta que se determine qué se usó ahí. Pero mientras tú hablabas, el número de niños intoxicados, me hice la pregunta, habría que determinar qué produjo esto. Porque tú tienes una situación también que pudiéramos nosotros, por el recurrente hecho de las intoxicaciones, por inhalar pesticidas. Pero está el tema de los almuerzos escolares y los desayunos escolares. ¿Qué? Que también pueden producir intoxicación. Que tendríamos que investigar. Me llegó así a la mente. Para no ser tan injusto. Pero no, porque si esto lo dijo y lo sabemos, y tenemos la información de qué es la fumigación. Fue la fumigación. Definitivamente es la fumigación. No es otra cosa. Bueno, señores. Gracias. Gracias. Gracias.